Jeló, jeló, mis amores, estamos recogiendo la tuna, lo que es nopal. Esta gente lo siembran y ellos no saben para qué lo siembran, porque no lo comen. Ellos no se lo comen, yo pregúntale para qué lo siembran, porque todo el mundo tiene nopal. Aquí todos tienen una pieza de nopal, pero ellos no saben cuál es el beneficio del nopal. Los que son nuevecitos no tienen espinas, mis amores. Pero las que están llenas allá ya tienen espinas. Voy a cuesta poquito porque es solo para mí, para Andresito, con huevo mañana para el desayuno. Un par de huevos fritos. Lástima, creo que se me apagó el fogón, yo le voy a hacer la brasa. Yo la aso en la brasa, mis amores. Ustedes saben que en México ellos lo cortan, lo sofríen y lo ponen directamente a cocinar su frito, pero a mí me gusta sal. Cuando lo aso en la brasa, ya se le quema la espina, necesito limpiarla. Solo le quito los tallos, lo que es gordo, lo que es finito. Estoy cogiendo nuevecitos, mis amores. Estas son suavecitas, están ellas, están cocidas ya. Ahí se me abraza. Y ahora yo solamente la estoy picando así a taquito, a la como te guste, a taquito, a cuadrito. Como quieras, como te agrade a ti. A mí me agrada así, mi gente. Dios ya es bienvenido, ya yo le invité a él, ya la lavé. Ven Jesús, ven Espíritu Santo de Dios, es bienvenido a mi casa, a mi familia. Toma el control, ven a cocinar con la mamá Juana, la mujer que te pone a gozar por los oídos, esa soy yo. Un palito con huevo. Tengo dos o tres paracaiditas aquí que le voy a dar. La voy a probar por primera vez. Si tú te digo que se iba el paracaidita que te digo que se iba y cuando vieron los cuales se quedó, se devolvió. Se devolvió, muchacho. Dice que la ve muy poquita, dice él. Ahí está, esto, mi gente. Luego yo lo voy a echar con un aceite bien caliente para que, ¿qué poco con esto? Que se sofrían juntos ahí. También le voy a poner un diente de ajo. Dame un diente de ajo, papi. Bien grande ahí. Voy a dar un toquecito ajo. Echale lo que quieran, mi gente. Póngale lo que le dite su corazón. ¿Sí? De acuerdo. Juana, coge la tabla. No, no voy a coger la tabla. No se le pone aquí hume. Así voy más rápido. Yo siento que voy más rápido. Voy a dar con tu dedo, te va a cortar, no. ¿Por qué no lo dejo que yo le estoy tirando a la cebolla? ¡Eh, la cebolla! A cubito, a Juliana, como te guste. Como te diste tu corazón. Es para ti, es para estos niños. Para que ahí está esto, mi sobrinito. Y mi tía, mi hermana no quiere. Mi hermana va a cenar otra cosa. Para la cena. Vamos a cenar esto, miren. Papi, un diente de ajo, un poco de vinagre y ya está. Vamos para el fogón o para allá adentro, no sé. Dámelo más, no, un diente de ajo. Mis amores, estamos aquí friando la cebolla y el nopalito. Ahí. Ahí va él. Le puse un poquito de sal. Le puse un poquito de orégano. Orégano donde está en hoja. Ahí está el nopalito. También de sal, está rico. Ya sabe, rico solo con el orégano y el ajo. ¿Qué? ¿Usted huevo la becha? Dice el cara blanca que dice que eche 20. ¿Notan los caras blancas que aquí me dicen que eche 20? Como que el trajo algunos días. Ahora. Los caras blancas solo vienen sin traje. A comer. A buscar. Ahí dice, hay una que por ahí que me dice que no le ponga mucha sal. Que para tu bendita edad no tiene que comer con sal. Ni con sal ni con azúcar. Esa gente tiene un fuerte respeto conmigo. Que no le ponga sal ni le ponga azúcar, dicen ellos ahí. Coman tú, en la República Dominicana, come tú. Come nopal.